Vamos a compartir pantalla y voy a poner la pantalla 2. Y aquí está esto. Imagínense que la prueba la hizo el profesor, mi colega. Ah, no, este es el ejercicio. Quiero ver el enunciado. Ah, no, este es justamente. Dice, escriba un programa en C++ que almacene en un vector, STL vector, a eso me refiero más por si acá, no un arreglo tradicional, el número de días que tiene cada mes, año no bisiesto, es decir, 365 días, pida al usuario que le indique un mes, ejemplo, dos para febrero y un día, ejemplo, el día 15. Y diga qué número de día es dentro, es dentro del año. Por ejemplo, el 15 de febrero sería el día número 46. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son 31 de enero más 15, la 46. En cambio, el 31 de diciembre sería el día 365. Acá hay un ejemplo con validaciones. Mírenlo así. Ingrese número de mes, cero. Número de mes no existe. Ingrese número de mes, 13. Tampoco existe. Ingrese número de mes, 2. Ah, ese sí existe. Ingrese número de día, 29. Como esto no es bisiesto, ¿ya? Entonces, el 29 no existe. Le puse un negativo, tampoco. Y le puse 28. El 28 del mes 2 sería el número 59, porque son 31 más 28 da 59. Estamos claros lo que se está pidiendo. Bueno, ¿qué tienen que hacer con este código? El mail que también deben completar. Estoy preparándolo también para el otro curso que van a tener más adelante. En que se le va a dar el mail, pero un mail así, con indicaciones, ciertas cosas nomás. ¿No entiendes? Por ejemplo, aquí está la función leefecha, y esta leefecha tiene dos parámetros, ya se los voy a explicar. El mail, ¿qué va a hacer? Debe usar la función leefecha para leer el número del mes. Y debe usar también la función leefecha para leer el número del día. De día. Calcula, además, cuántos días han transcurrido desde el inicio del año hasta el día entregado. Todo lo que hace el mail. Y finalmente imprime el resultado. ¿Qué es lo que hace la función leefecha? La función leefecha tiene dos parámetros. Un string mensaje y un intipo. Función que, si tipo es igual a 1, sirve para validar el número de mes. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes pidan aquí, ustedes le tienen que poner un 1 ahí. Y el mensaje que aparece acá, ingrese el número de mes, va a ser el que va a reemplazar a ese. Para el caso de lectura del mes. Pero si el tipo es, si ustedes dicen, ya, leyó eso, perfecto. Y tiene que ser un valor entre 1 y 2. Y tienen que validar eso. Su función, ¿qué? Si tipo es igual a 0, sirve para validar el número de día del mes. Valor entre 1 y el mayor del mes. Y el mayor del mes. Y retorna, por supuesto, un número vale. Y eso estaría todo. A ver, traten de ver cómo lo pueden hacer. ¿Cuánto tiempo les doy? ¿Unos 10 minutos, 15 minutos? Una pregunta, profe. Dígame. Ahí, por ejemplo, para crear lo que es el vector que va, por ejemplo. O no sé. Mejor se lo escribo por... Sí, pues yo puedo crear un vector. Puedo declarar un vector. ¿No es cierto? Y en ese vector, como dice ahí, como dice ahí, un vector que almacena el número de días que tiene cada mes. Entonces, sabemos que enero tiene 31, febrero tiene 28, marzo tiene 31, y así sucesivamente. Eso lo escriben ustedes en su código ahí nomás. ¿Me entienden? Y eso lo usan después para poder trabajar con la otra parte. ¿Ok? ¿Dónde lo van a poner? Ah, eso es lo que... No sé. Ustedes tienen que ver ahí cómo lo hacen. Justamente, un vector que tenga los días y los meses. Sí, pues eso lo pueden hacer. Ahí ustedes tienen que ver dónde lo tienen que poner. ¿Ok? Lo que pasa es que aquí ustedes ven solamente hay una sola función de fecha. Nada todavía he hablado respecto de pasar como parámetro un vector. Eso lo vamos a ver mañana. ¿De acuerdo? Ahí les voy a explicar. ¿Bien? ¿Y a cuánto tiempo? ¿Quince minutos? Voy a hacer una pausa entonces. ¿Ok? Pausar. Bien. Me gustaría que Pascal, ya que fue el primero que terminó, mostrara su propuesta. Ok. A ver, ¿qué tal estuviste, Pascal? ¿No con los perros? Entonces, lo que hice fue declaré el mes y el día y el vector afuera. Cosa que fuera más cómodo trabajar en el dentro de las funciones, digamos. Ah, declaraste el mes y el día y lo declaraste afuera. Sí, porque lo tenía que hacer los dos igual, así que me era más cómodo hacerlo afuera. Aquí declaré la suma para poder hacerlo después. Pido el mes. Vale, fecha. Si el tipo es igual o igual a uno, pon el mensaje en pantalla que va a pedir el mes. recibe el mes. Ya. Cuando mes es menor a uno o mes es mayor a doce, sale el mensaje error y pide de nuevo. Ya. Y esto retorna a mes. Ah, sacaste el retorno por ahí. Ya, es como un... Es como una... Es como un break. Pero es que... No sé. Pero... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y dónde está la parte del día? Ah, lo pone... Acá abajo. Ya, ya, ya. Ah, ahí va la otra parte. Sí, claro. Aquí pido el día. Eso es lo que voy a decir. Y aquí está el tipo. Le puse el arseí, aunque no es necesario, pero me gusta más. Así. Y lo mismo. Hace exactamente lo mismo de arriba. Solo que... Aquí cuando el día es menor a uno, el día es mayor a el vector en la posición mes menos uno. Bien. Y de retornar. Ya. Después, con un for, sumo todos los días de los meses anteriores al ingresado. Y finalmente le sumo el día ingresado, digamos. Ya. Y con eso me lo suma todo. A ver, ejecútalo. Voy. Tengo que hacer el bash. Reyes. Ya. Dale. Número de mes. Pongámosle este... Cero. Trece. Ya. Ponle este... Doce. Número de día. Cero. Ya. Este... Treinta y dos. Ya. Treinta y uno. Perfecto. Excelente. Muy bien. Sí. Excelente. ¿Alguien, este... Tiene dudas? Cristóbal dice la validación del mes la pudo hacer, pero tuvo problemas, parece... Ahí dice, profe Pascal. ¿Qué tal? ¿Te está pidiendo consejo, Matías? ¿Alguien? Al profe Pascal. Ah, todavía no pasa vectores. Ah, ok. Ya, pues Cristóbal. Ya, ok. Bueno, mañana se lo van a pasar, parece. O sí. Sí, mañana hay otro. Bien. Bueno, yo tengo una versión que a lo mejor no tan... Quizás la diferencia que tengo con la de... con la de Pascal es que creo que... A ver, déjeme mirar porque ya no me acuerdo cómo lo hice. A ver. Voy a compartir, ¿no? Espérense un poquito. ¿Qué tal? Ya, yo voy a compartir... compartir. Yo, lo que pasa es que yo soy, me gustan los booleanos a mí, pues entonces Pascal no, y me parece bien que no le guste tanto a los booleanos porque así no va a tener problemas con la profesora María Elena de la Maza. Así que yo sugeriría que Pascal después me entregue su solución y la subimos ambas. Es wild truth, no, 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 nada es wild truth. Y lo que hago yo también, yo hago un solo retorno, se lo voy a compartir a partir de ahora. Ya, aquí está. Bueno, también yo usé como variables globales mes solamente, el día no lo usé. Ya, pero voy a darlo usado. Y este vector, ahí está. Después llamo, ingreso el número de mes con el uno, número del día con el cero. Tengo un contador y hago la cuenta, ¿no cierto? Aquí, una vez que se leyó el mes y el día, simplemente tomo el mes menos uno, como puso ahí Pascal también. Creo que lo hiciste así, ¿no? ¿Cierto, Pascal? Sí, exactamente igual. Igual. ¿Ven? Se incrementa la cuenta y al final se cuenta el último, los últimos días. Y después el día, en este caso, tanto del mes, tanto sería el número, ¿ok? Para que no me quede tan largo, yo lo pongo así, ¿ok? Y una de las cosas que algunas veces los mostré. Y listo. La lectura de la fecha lo tengo de la siguiente manera. Yo usé booleano. Aquí me faltó un true. Bueno, no sé, pero parece que lo asumió. El punto es que me funciona igual. Aquí debería repuesto igual true. Mientras sigue, entonces pregunto si tipo, hago el while, y está ahí iterando hasta que yo ingreso el número. Si no, no sé si que no retorno nada. Si no, me voy a mí, a mí, true, y aquí pongo, mientras esto sea verdadero, y n sea mayor que el año del mes, o n sea menor que cero, día ingresado no existe. ¿Se fijan? Porque con esto yo estoy sabiendo cuál es el mes que corresponda, y ahí determino que el n no puede ser mayor al al mayor. Le pongo mes falso y sigue igual falso, y retorno a n. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas? A ver, hay algunos que están. Ah, la diferencia es que si yo le pongo const, int, mes no va a cambiar nunca, porque es una constante. En cambio aquí el mes va a ir cambiando. Por eso que lo pongo como int, no como const. Porque aquí lo lee. No podría, cuando yo creo una constante, ese nombre se desaparece adentro del código, no existe en ninguna parte. En ninguna parte. Porque lo, como que lo absorbe, donde pone el mes, le pone un número cero. ¿Me entiende? Que no es lo mismo que, que yo lo declare como mes igual cero. Int. ¿Te queda claro, Felipe? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una duda. ¿Puedes mostrar cuál era el comando para hacer la revisión dura del código? ¿Revisión dura? ¿Cómo es eso? O sea, la compilación la compilación era con el gual o algo así, ¿no? La compilación está más Ah, ese, la un poco más completa dices tú con el gual. Sí. ¿Se pone menos W-A-L. Menos gual. Menos, si no me equivoco. Pero eso aparece en el apunte, en los primeros. En el primer apunte del C, que no sé cuál es ya. porque mañana llegamos al apunte P y lo único que hace eso es que si yo he declarado alguna variable y esa variable, por ejemplo, no se usa me dice warning, usted no usó eso o si de repente aparece, podría aparecer otra situación peligrosa, digamos así por ejemplo cuando yo hago una división y ese valor no, no existe ese in no, no, no existe o si yo por ejemplo tengo que hacer una división de un número por tipo una variable y la variable es cero entonces ahí también a lo mejor lo puede detectar si no lo detecta va a marcar error si se va a caer no claro, o sea es que hay veces en las que te toma el código pero igual hay un error entonces me gusta saber cómo se hace eso para poder mirar más fácil por supuesto, así de todas maneras y hay otras cosas después van a ver ustedes que van a usar un make un make file que aquí nosotros no lo hemos usado y ese se le va a entregar incluso en las pruebas o sea ni siquiera van a tener que hacer absolutamente nada si yo voy a subir la solución y me gustaría saber si los otros chicos que también levantaron la mano al Ben Hasea y el y dónde está parece que se fue parece que se fue Montesino Montesino bueno Ben Hasea, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Le hiciste parecido o no? si, parecido profe era como la misma estructura ya, perfecto bueno, esto lo voy a subir ¿ok? y lo voy a subir enseguida y me gustaría a lo mejor si quisiera Pascal aportar le pone ahí refuerzo no sé, cero uno guión bajo Pascal por ejemplo para que sepan que es el que hizo ahí ¿ok? vale, se lo envió por WhatsApp me lo envía por si quieres por WhatsApp por correo electrónico como tú quieras y yo lo suelo se lo paso por WhatsApp ya más rápido bien, vamos al segundo ejercicio oye, son las nueve ya se los dejo ah no, pero es que este bueno, igual mañana se los puedo explicar porque nosotros hemos visto vectores ahí está Sebastián Montesino Sebastián, ¿tú también lo hiciste así o no? el ejercicio estábamos a menos dentro eres tú, claro de que hoy en parecido ya, perfecto bueno lo que pasa es que el otro ejercicio se los voy a mostrar y de ahí lo voy a subir miren ejercicio 2 dice escribe un programa en C++ que ha de crear una matriz 2D cuadrada de N números N por N en realidad N números enteros aleatorios entre 10 y 99 de N por N números voy a poner aquí N por N ahí está números enteros aleatorios entre 10 y 99 el N no tiene que ser validado para no estar perdiendo tiempo en eso usando el STL vector el programa ha de imprimir la matriz y también la suma de la diagonal principal la diagonal principal es esa un ejemplo ingresa la dimisión de la dimensión de la matriz se fijan que le puse al tiro un número válido no le voy a poner 0 ¿me entienden? se imprime la matriz ahí está números entre 10 y 99 y se imprime la suma de la diagonal principal y el main se lo pongo así para que ustedes lo hagan como quieran bueno ¿qué pasa? creo que yo no les dije y no les puse a lo mejor asumí que ustedes iban a buscar ¿cómo se crea una matriz con el vector? si quieren les muestro la solución será como en la lista de listas ¿no? no es tan así se parece les muestro la solución si quieren ustedes y después se la subo miren vamos a hacer la matriz es el punto ¿cómo hacer la matriz? no es tan trivial refuerzo 2 aquí está ya primero creo un DIN de dimensión número para generar un número aleatorio y una suma 0 para la para la el asunto miren cómo se crea una matriz así vector de un de otro vector ¿ya? y aquí va el nombre ¿ok? el nombre que yo le pongo puedo ponerle A Z o Sebastián o lo que sea o Pascal y acá van primero el número de filas y luego el vector a continuación también del número de columnas si esto fuera si no fuera una matriz cuadrada tendría que haber fila y columna aquí iría fila y aquí iría columna eso no se lo había pasado ¿no es cierto? no 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 lo había pasado ya bueno eso tienen que saberlo y si yo pongo si yo pongo ah ya o sea el primero es las filas y el segundo son las columnas aquí claro aquí el primero las filas lo que pasa es que cada fila tiene esta estructura de columnas de otro vector acuérdense que cuando yo tengo un arreglo también un arreglo tradicional ese estático porque esto es dinámico el arreglo estático tiene un número de filas y cada fila tiene una cierta cantidad de columnas no claro pero yo me refiero a que a que con eso ya declaras pero no sé con eso podría poner dos vectores dentro de ese vector vector grande yo yo podría incluso obtener hasta una versión una versión tres 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 dimensional ahí pueden buscarlo ustedes por internet tiene que aparecer y lo otro ya es lo típico se crea el arreglo ahí está el número aleatorio entre diez y noventa y nueve porque esto da ochenta y nueve no es cierto más diez da noventa y nueve y cuando el cero da diez y se asigna el vector el elemento después se imprime fácil no es cierto ya lo saben hacer y después la suma la diagonal simplemente como es la diagonal principal y y y o sea uno cero cero uno uno dos dos tres tres entonces hago un solo fórmula y hago la suma porque me están poniendo if igual j no tiene sentido ahí está ¿se entendió? ¿qué les pareció el ejercicio? o sea no es o sea por lo menos yo no encontré complicado la otra parte lo único que no me imaginaba era como crear una matriz en dos B claro se puede por eso que que se lo se lo dejé como o sea lo puse como ejemplo para que ustedes lo primero o sea la idea mía era que ustedes lo investigaran porque me iban a decir ¿cómo se hace? bueno busquen pero es que esto no lo pasó en el chat ¿ah? puede poner eso en el chat en el chat sí esa línea esa por por voy a tratar de hacer que no vi el código así para hacerlo yo claro para que solamente te aparezca la ya puedas este ahí está y lo voy a enviar a todos ahí está insisto esto se asume que va a funcionar asumiendo que el número de filas es igual al número de columna ¿de acuerdo? si no si yo tengo un número distinto de filas obviamente aquí tengo que poner declarar primero la fila columna esto es lo dinámico porque se hace en ese momento ¿ok? ¿profe? digan y sigan buscando es un poquito más dígame es como raro esa sintaxis porque cuando estamos declarando el vector solamente estamos poniéndole como un símbolo de mayor entonces no no tú dices de esto de acá esto sí sí es un vector de otro vector eso es lo que está diciendo y como este es un vector de enteros el otro es un vector de un vector de enteros sí el mismo concepto del arreglo del arreglo común la única diferencia que al otro le pongo los corchetes no más acuérdate que cada línea equivale para los arreglos tradicionales a una fila cada línea es una fila una dos tres y cada fila a su vez es un vector de columna es otro ¿me entiendes? o una lista si tú quieres llamarlo y aquí se dice exactamente lo mismo exactamente lo mismo pero aquí está la gracia de esto esta es la gracia porque aquí dice número de filas y número de columnas pero el número de columnas en realidad estamos indicando más que nada las dimensiones ¿cuántas filas? y cada fila está compuesta de una estructura que va a indicar cuántas columnas va a tener ¿se fijan? que es más o menos lo mismo que está aquí pero con una indicando la dimensión y ahí está ¿tiene main de este ejercicio? sí tengo el main lo voy a dejar publicado ¿ok? vale es terapia ¿ven? así que ahora lo voy a subir se lo voy a dejar enseguida y ah Pascal ¿me lo enviaste ya? ¿no? sí ahí está perfecto entonces lo vamos a dejar ahí está Pascal Pascal Profe tiene que haber puesto ¿por qué Felipe se vuelve y dice que todo en sema es más feo? igual entiendo es que es más enredado necesitas poner más los corchetes y que tienes que declarar ¿sabes lo que pasa Pascal? es que a ustedes se les enseña a ustedes se les enseña justamente el el Python porque el Python es más sencillo entonces sí es más simplificado por supuesto que es más simplificado ahora el Python ha agarrado mucho vuelo ¿y por qué ha agarrado vuelo? porque ya pueden ir incorporando el Python a otras actividades ¿me entiendes? ¿qué es lo que acá está 92 y aquí le ponemos Pascal y ustedes lo pueden este aquí bueno lo pueden ir contemplando para o aplicaciones por ejemplo en inteligencia artificial en en cómo se llama en machine learning eh manejo de digamos de ¿cómo se llama esta cosa? de data science data ciencia ¿cómo quieren llamarlo? eh ¿a dónde está mi aquí? ya entonces aquí editar y ahora voy a subir todos los ejercicios y eso los tengo por acá ¿ya se van ya algunos? chau 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 ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? eh el reforzamiento espero que le haya gustado la clase ejercicio 2 la solución del primer ejercicio la solución del ejercicio Pascal el enunciado del 2 el enunciado del 2 y la solución del 2 listo jóvenes chau chau profe que estén bien igual que estén bien chau 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 por venir chau 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 todos los que se están despidiendo por el chat chau 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 no, 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 no esto es para la prueba grande y por eso que mañana tienen la oportunidad de hacer una buena prueba ojalá y que les vaya bien mañana prueba de que es de vectores vale ya hoy recursividad de pase recurs y si fue la recursividad y no me acuerdo voy a echar un vistazo a lo mejor podría ser algo complementario no sé voy a ver eso no me acuerdo si hice recursividad o no pero ahí me lo veo ya chicos voy a dejar de grabar porque no he dejado de grabar y y detenido